Y de una noticia alentadora a un drama, a una tragedia que tiene que ver con un homicidio ocurrido en Villa Talleres durante el fin de semana. La víctima, Iván Tapia, un joven de 39 años que fue ejecutado en su propia casa. Si bien falleció horas más tarde en el hospital Pena, porque fue trasladado en muy grave estado por el personal del servicio de emergencias. Ahora la policía está tratando de dar con los delincuentes que lo atacaron a Tapia en su propio domicilio de Magallanes al 1400. La policía aseguró que hay una investigación en marcha y que las personas se conocerían previamente por lo que no se descarta un ajuste de cuentas. De hecho, sospechan que puede tratarse de un caso vinculado al tráfico de drogas. Llegar al lugar, constatan que había dos personas que presentaban heridas en los miembros superiores como así también en el abdomen, por lo que se comisiona una ambulancia del servicio de emergencias. Son conducidas estas dos personas al hospital Pena de este medio. En cuanto a lo que es el lugar del hecho, se presentaba un gran desorden y como así también manchas hemáticas en el suelo. Horas más tarde, siendo aproximadamente las 8 de la mañana, se toma conocimiento por parte de los médicos del hospital Pena que una de las personas que había ingresado había fallecido. Y la otra presentaba heridas considerables graves, ya que presentaba la fractura de uno de sus brazos. Se comenzaron a tomar testimonios de personas que fueron testigos presenciales del hecho que dan cuenta que dos personas desconocidas por los vecinos, pero no serían desconocidas por las víctimas de auto, ingresan al domicilio en forma violenta y tras mantener una pelea uno de estos arroja disparos contra la persona que posteriormente falleciera. La situación se plantea de esta manera, o sea, las dos personas que fueron heridas ¿habitaban esa vivienda? Habitaban esa vivienda y serían conocidas de las personas que nosotros tenemos indicadas como autores del hecho.